Empezamos por un cajetín que tenga las proporciones de la pieza que vamos a dibujar. Este rectángulo se supone que los lados pasan por los puntos más salientes del contorno, es decir, si yo veo este modelo, el cilindro que estoy viendo ahora delante de mí, para yo colocarlo en el papel correctamente, pues tengo que imaginarme el rectángulo cuyos lados tocan por los puntos más salientes del contorno. Las proporciones de esa ventana imaginaria es la que reproduzco aquí en grande. En este caso, como el ancho cabe en el largo el mismo número de veces, prácticamente un cuadrado, pues es un cuadrado igual. Luego, más o menos ubico el espacio que va a ocupar cada elipse. La elipse de adelante, miren los huecos que quedan, y la elipse de atrás, que más o menos este espacio es un cuarto. Si esta es la mitad, pues sobresale un poquito por aquí, se ve más ancha la base que la otra. Sería el centro de la base y el centro de la cara más próxima. Uniendo los dos centros ya tengo el eje central de la pieza. O sea que más o menos la elipse pasará por aquí, por aquí, y la otra tocará aquí, en este lado del cajetín, y tocará en esta cajetín. Se toca aquí, toca aquí, la delante toca aquí, y toca aquí. Entre esta y esta, por la mitad, trazo el eje mayor geométrico de la elipse, que forma 90 grados con el eje central. Y entre esta y esta, lo mismo, la mitad. Entonces la elipse también tocaría aquí. Un punto más alto sería aquí, pero también toca en el cajetín inicial. Tocaría aquí en el cajetín y aquí. O sea que si fuéramos a dibujar ya el cilindro, haríamos una cosa así. Esta cruz no marca la simetría de la elipse. Haciendo este cuadrado inclinado, un poco para colocar, ver la simetría nada más. Paralelo a los ejes mayores y menores diamétricos de la cruz. Ya está. O sea que teóricamente ya con esto estaría acabado. Lo que es el encajado bidimensional del cilindro, ya está el cilindro. Pero vamos a ir un poquito más allá, y vamos a hacer la estructura en 3D. Imaginarnos esto dentro de una caja. De una caja de zapatos cuyo cara, de adelante y de atrás, sea un cuadrado. Entonces, todas estas tienen que fugar, converger en un punto. Las verticales si quieres también. Y las otras caras, que es una cajita orientada en un espacio. Entonces tiene que estar la línea convergiendo. Bien. Partimos de la mediana de la cara más próxima. Imagínate que es esta. Este sería el punto más próximo de la elipse, este es el más lejano. Sinclinaciones aproximadas. Y esta es la mediana perpendicular al suelo. Mediana quiero decir que son las líneas que van de la mitad del lado de la cara a la mitad del otro lado de la cara, cuando está en perspectiva. Esta sería la mediana. Bien. Entonces, donde toca, al cajetín, a la cara de arriba, a la arista de arriba, todas tienen que converger. Esta más, que está más por debajo de nuestros ojos. Esta se inclina un poquito menos y esta menos. Las verticales, si esta vertical tiene cierta convergencia, pues, todas estas tienen que dar sensación de también terminar en un mismo punto. Vale. Si ya tengo el cuadrado, en cónica oblicua y aérea, porque las verticales también fugan, en el que está de la cara más próxima del prisma. Ahora hago lo mismo con la cara de atrás. La mediana. La mediana. Para las que vayan convergiendo, no paralelas, sino las verticales también, con cierta toca aquí, ¿no? Esta también toca aquí. Un poco la de arriba está más saliente. Y ahora, por la otra dirección de las aristas. Supone que todo esto converge. Orientado por el eje que hicimos al principio. Y entonces, ahora tenemos el apoyo de estos cuadrados en perspectiva, que le podemos poner también las diagonales, para adaptar la elipse a la orientación espacial que tiene. Más o menos esto es un tercio. Pues tocaría aquí. O sea, ahora la elipse se va a deformar. No va a ser una elipse simétrica en 2D, sino una elipse deformada por el escorzo del plano que la describe. Es lo que está escrita. Ángulo agudo, curva suave. Hay un ángulo obtuso, curva suave. Ángulo agudo, la curva se cierra más. Recuerden el eje mayor geométrico. La línea aquella que hicimos, perpendicular al eje central, por la mitad, que nos da el punto más extremo de la curva. Y más extremo por aquí, porque de aquí va a arrancar luego la generatriz contorno del cilindro, la que termina ya. Y por aquí lo mismo. Vale, vamos a hacer ahora con el cuadrado de atrás, las diagonales también. Aquí estaba adelante, o si la llevo atrás, estaría aquí. ¡Vamos a enviar la superficie! ¡Vamos a la superficie! El eje mayor geométrico, más o menos por aquí estaría, el punto en el que cambia el contorno pasa de ser visible a oculto. Entonces si la luz viene de arriba, la parte que se mantendría iluminada sería esta. De aquí para allá se oscurece y la sombra aparece en el plano perpendicular a la luz. La luz viene así, verticalmente, entonces ilumina todo, este es el brillo, de aquí se va degradando y a partir de aquí ya empieza la sombra. La sombra proyectada, pues como viene justo de arriba, coincide... Si estoy rayando en el plano horizontal, pues las líneas también siguen en la dirección de la... Acá estoy rayando en el cilindro, la parte en sombra. La parte más oscura es la sombra propia aquí. Se aclara reflejo o oscurecerse. No hemos borrado nada, siempre trabajando encima, una línea sobre otra. Un plano de transición entre la luz y la sombra puede ser este, que viene determinado por estas dos. Y ahí, una penumbra. Lo que más contraste, más avanza hacia nosotros. Lo que menos contraste, más se aleja. Lo que más contraste, más差 hacia nosotros, la tenida que está trayendo al cilindro y el cilindro y el cilindro. Lo que más contraste, más contraste a la luz y la luz. Gracias. Gracias. También podemos trabajar un poquito el fondo. Por este lado más claro, para que se contraste la figura oscura contra el fondo claro. Y cuando entramos en la zona clara de la figura, vamos oscureciendo el fondo para que sea la inversa del contraste, que sea la figura clara contra el fondo oscuro lo que se contraste. Si cruzo un poquito evito que se vea tanta raya. Si este es el final del plano horizontal, pues también puedo sugerir que ahí hay un plano. Dejamos todo el proceso que se vea en el resultado final. Que se vean todas las líneas. No agarramos nada. Dejamos la sensación de que está bien plantado el prisma, que está bien orientada a las líneas, el prisma que lo abarca. que se vean todas las líneas, que se vea todo el proceso. Entonces la luz estaría aquí en la parte más alta. En ese momento. No agarramos la luz. No agarramos la luz. Lo positivo. Vamos a dar profundidad. volumen a la pieza vamos a ver si se ve bien bueno, intento lo hacer a ver hasta luego